cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oígame maestro voy a realizar un último informe de esta serie sobre el tema de los cuidados extremos los cuidados profundos los cuidados inteligentes los cuidados con asesoría de alguien que sepa cuando usted vaya a comprar un carro de segunda mano por la calle porque yo francamente a esto le tengo físico pavor por eso es que yo prefiero comprar un carro en un concesionario porque es que en un concesionario grande y serio porque también hay unos concesionarios que hay dios mío pero en un concesionario serio reconocido importante pues a usted alguien le responde pero cuando usted compra un carro en esas grandes ventas compraventas de vehículos donde hay dos mil tres mil y cada uno es dueño como de uno de cinco de siete pues las probabilidades de que a ustedes respondan son muchísimo más difíciles más lejanas entonces hay que cuidarse mucho ahora ya lo decía en el primer informe es posible que usted no piense comprar un carro de segunda mano pero de pronto un vecino le pregunta de pronto un sobrino lo va a comprar y usted se entera de pronto lo va a comprar es una sobrina de pronto es una nieta de pronto a una hermana le hacen un préstamo para que se compre su carrito y se lo quiere comprar entonces es bueno saber de todo es que la cultura general es eso la cultura general consiste en saber de todo saber muchas cosas no y entre más cosas sepa uno en la vida mejor nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento entonces esta revista especializada que es motor agrega que se le pueden hacer pruebas y obtener un diagnóstico de su estado al motor por ejemplo mientras que otros aspectos de la carrocería como su estructura pueden estar más deteriorados por daños irreparables por choques y golpes el estado de la pintura o el desgaste excesivo de la tapicería que sólo se arregla cambiándola totalmente y dicen esto los amigos de motor porque normalmente lo primero que pregunta una persona que va a comprar un carro de segunda es cuántos kilómetros tiene y hay personas que ni siquiera preguntan eso lo único que les importa es que sea bien cuco y bien bonito entonces entonces los vendedores de carros pues lo que hacen es hacer pintar ese carro como dicen ellos pegarle una maquillada y hay que tener muchísimo cuidado y con por ejemplo hay sitios donde incluso le echan para atrás el kilometraje a un carro el carro tiene 300 mil kilómetros lo llevan a un sitio especializado y se lo dejan en 60 mil entonces ahora a un parroquiano común y corriente lo engañan con este tema del kilometraje pero a un concesionario no y un concesionario no va a comprar un carro con papeles adulterados muchas veces hasta carros robados y carros envenenados en la parte mecánica porque ellos saben de eso es que ellos llevan 20 30 años comprando y vendiendo carros y a ellos no les meten gato poliebre a uno sí entonces por eso le digo si usted va a comprar un carro de segunda mano tiene que asesorarse muy bien no y una vez que ya lo está negociando por ejemplo usted fue a la casa del comprador esa es una señora que trabaja en una empresa ese es un señor que trabaja en una empresa eso es mejor que ir por allá esos lotes donde venden carros donde venden dos mil tres mil carros y como les digo son personas que venden y que permutan carros y hay unas que son muy honestas pero hay otras que hay dios mío unas verdaderas lacras soy yo entonces tenga mucho cuidado y no sólo la parte mecánica del carro porque pues la parte mecánica de un carro se manda a arreglar los repuestos se le cambian y se le ponen nuevos y ojalá de buena calidad para que le duren más la parte mecánica se arregla y la parte legal qué tal que ese carro que le están vendiendo a usted tenga 14 comparendos qué tal que ese carro no paga impuestos hace 10 años qué tal que ese carro sea robado y el carro puede ser robado a ustedes lo venden con papeles al día eso le sacan una carpeta divina y bien ordenadita y todo con sellos y todo y los sellos lo manda a hacer usted a dos mil pesos todos los papeles los adulteran así es de que tenga mucho cuidado mire mucho cuidado se va a comprar un carro de segunda mano en 20 millones de pesos tenga mucho cuidado porque en cualquier momento de los tumban todos y lo si le dan a usted el carro y usted pues sale ahí con su carro pero pero y qué dónde están los papeles la tarjeta de propiedad ya la sacaron a su nombre porque ojo que a usted le pueden dar el carro con la tarjeta de propiedad su nombre pero la tarjeta puede ser falsa usted en Bogotá puede mandar a hacer pases falsos tarjetas de propiedad falsa usted puede mandar a hacer falso todo y los documentos a no 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 eso el logo sellos eso le hacen a usted lo que quiera usted mismo los puede mandar a hacer así es de que tenga muchísimo cuidado cuando vaya a comprar un carro usado y mi recomendación al final cuál ha sido hombre cómprenlo en un concesionario serio donde le vale un millón de pesos más o dos ahora hay que regatearles a estos de los concesionarios que también a veces pues se les va la mano no y verifique cuánto vale ese carro en la revista motor y si el carro figura en 22 millones de pesos y a ustedes están pidiendo 30 en un concesionario y por qué esto qué es lo que tiene hola a tiene piezas de oro o qué póngase le serios porque estos vendedores también son hay otro aspecto para tener en cuenta continuar la información y es que la confiabilidad de un carro no depende de su edad sino de la ingeniería con la que fue construido los materiales empleados en su desarrollo y por supuesto el uso que le han dado sus dueños es que hay carros con 30 mil kilómetros que les han dado pata de una manera inclemente y hay carros de 80 mil divinamente cuidados entonces de pronto es mejor comprar uno de 80 mil que uno de 40 mil que ha sido maltratado tenga mucho cuidado con esto y no perder de vista que algunas fallas en un motor pueden presentarse sin importar el kilometraje y que si bien hay motores que pueden llegar a superar los 300 mil kilómetros y más uno con 100 mil apenas estará en una tercera parte de su vida el carro tiene 100 mil kilómetros bueno pues puede que haya que repararlo a los 300 400 500 mil 600 mil kilómetros las referencias de dueños de esos carros en el mercado del usado y de los repuestos son una guía clave para saber qué piden con el uso entonces usted puede averiguar qué es lo que más piden esos carros lo que piden es muy costoso porque por ejemplo un carro automático es posible que pida un cambio de caja entonces qué es lo que más piden los carros hola eso hay que averiguarlo todo otros mitos los usados están caros con la escasez de carros nuevos por las crisis de los microprocesadores y de los contenedores surgió el boom del usado y sus precios dicen en la calle están por las nubes están por las nubes pero que no abusen de usted que no van a creer que usted es bobo que usted es boba por eso le digo vea el motor cuánto vale el carrito que va a comprar 24 millones de pesos dicen motor llega un concesionario a un comprador particular que le pide en cambio de 24 34 pregúntele usted pero por qué me pide usted 34 si acá el motor dice que vale 24 hola está bien que le pida 25 que le pida 26 pero justifíqueme por qué me están pidiendo 10 millones de pesos más para porque tiene piezas de oro o qué a dígale así porque sí es que hay personas que son abusivas o yo y aunque si hay un aumento en los últimos meses esto es verdad los carros de segunda aumentaron de precio aquí no se está considerando la devaluación del peso colombiano que en términos reales lo que muestra es la pérdida del poder adquisitivo es decir que el dinero que usted cree que está ganando al vender su usado lo viene perdiendo con la devaluación veamos un ejemplo supongamos que usted pagó por su carro en agosto del 2018 75 millones de pesos cuando el dólar se cotizaba a 2 mil 898 pesos eso traducido a dólares significa que en ese entonces usted pagó por su carro en esa moneda 25 mil 871 dólares si pagó 75 millones de pesos con el dólar a 2 mil 898 pagó 25 millones 800 25 mil 871 dólares si ese si hoy vendiera ese carro por los mismos 75 millones de pesos a simple vista sus cuentas le darán que no perdió y que se ganó el uso pero la realidad es bien distinta porque a plata de hoy con el dólar a 3 mil 746 pesos su precio en la moneda americana es de 20 mil 19 dólares 20 mil 19 dólares es decir que en realidad lo venderá por 5 mil 852 dólares menos de lo que a usted le costó hace casi cuatro años y en el hipotético caso de que lo vendiera por 80 millones de pesos 21 mil 353 dólares sólo lograría reducir la pérdida en apenas mil 334 dólares entonces en otras palabras comprar un carro usado sigue siendo atractivo pues aunque no sea cero kilómetros y no vuela nuevo se ahorrará buena parte de la depreciación los impuestos y los gastos iniciales que asumen su totalidad el primer dueño es que cuando un carro sale de un concesionario ya vale 20 por ciento menos entonces usted puede conseguir carros muy buenos con muy poco kilometraje que los vende una persona porque sencillamente lo usó dos años o tres y ahora quiere cambiar de carro porque hay personas a las que les gustan los carros del último año no de la última moda otro mito que existe sobre los usados es el de los repuestos que no se consiguen este era un gran problema hace unos años pero con las nuevas tecnologías en las comunicaciones las redes sociales y demás cualquier autoparte está solo a un clic es que usted ya no tiene que ir a los almacenes a comprar los repuestos usted ya los puede pedir por internet sólo basta poner la referencia de la pieza y su nombre en google y le aparecerán una enorme cantidad de vendedores que la ofrecen no se deje meter gato por liebre que no le metan los dedos a la boca hola hay que saber buscar los sitios especializados hay que saber buscar en los sitios especializados además por normas internacionales aunque un vehículo salga del catálogo la marca está obligada a garantizar sus piezas por un periodo de 10 años hay que agregar que las partes mecánicas permiten recuperar un carro al 100% en ese aspecto pues se consiguen nuevas y es viable valorar el costo de las reparaciones necesarias en el momento de hacer una compra para lograr un descuento inclusive reparar el motor puede ser buen negocio porque el nuevo dueño queda con una máquina cero kilómetros de la cual ha comprado el arreglo por sus propios medios entonces aquí la idea es que no sólo hay que ver cuál es el kilometraje hay reitero dicen los especialistas que puede haber un carro con un kilometraje de 35 mil kilómetros que está peor que uno que tiene un recorrido de 100 mil kilómetros depende de cómo fue tratado depende de la pata del dueño del conductor depende de cómo se le hicieron los mantenimientos al carro yo diría que una recomendación final es si va a comprar un carro usado asesórese todo el tiempo todo el tiempo pero no sólo en la parte mecánica sino en la parte legal porque es que los repuestos se consiguen y se soluciona la parte mecánica y la legal ese carro es robadora ese carro debe 20 años de impuestos ese carro tiene 14 comparendos usted lo está viendo por fuera maquillado recién pintado cómo está ese carro por debajo a usted le pueden vender un carro divinamente pintado por fuera pero ese carro puede estar podrido en el piso y si está podrido en el piso pues entonces hay que cambiarle todo el piso tenga muchísimo cuidado cuando vaya a comprar un carro y no lo vaya a comprar yo le recomiendo que le mande a hacer un peritaje hay empresas especializadas en eso hay una que llama colser autos hay muchas otras búsquelas por internet y lleve ese carro a que verdaderos expertos le analicen el carro pero es que ellos si saben de eso y no sólo le analizan el carro en la parte mecánica y en la parte de la estructura y la carrocería sino en la parte que es más grave la parte legal que no le van a vender un carro robado porque es que puede perder 28 30 millones de pesos y uno trabajando como un salvaje como un burro para poder conseguir esa plata y que de un momento a otro un pícaro y un estafador le venda usted un carro robado tenga muchísimo cuidado yo no compro carros por la calle se pueden comprar pero usted conoció quien lo vende es una familia usted vio ese carro por una revista o por o por una página web y fue y conoció a la dueña usted sabe dónde trabaja esa señora usted sabe dónde trabaja ese señor usted conoció a la familia en todo negocio hay un riesgo lo que hay que hacer es minimizar el riesgo minimice el riesgo eso era todo por el día de hoy maestro ley martín todos estos informes los consigue en mi canal de youtube a quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribirlo lo escribimos completo a quien abril porque en marzo ya no hay cupos se comunica conmigo le digo cómo se escribe y a quien desee mis libros en papel consigue 17 en amazon mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a dios desde bogotá la información la presentó gracias a dios germán díaz sosa